En el espejo, lloran mis miedos, miedo de sentirme solo, miedo de, miedo a no sentir tus manos sobre mi piel, miedo a no saber de qué piensas, sé que algo falta, ganas de tirar mi dedo, por la ventana. No quiero vivir sin ti. ¡Sin ti! ¡Sin ti! ¡Relax! ¡Relax! ¿Qué te haces de paisa? ¡No vale cobrar crack! ¡Doble! ¡Relax! 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 ¡Loran mis miedos, miedo de sentirme solo, miedo a no sentir tu man. ¡Loran mis miedos! ¡Loran mis miedos!